Esta empresa se supone que va a asesorar a AFE sobre el modo y el proyecto de empresa que debería desarrollarse del ferrocarril en Uruguay. ¿Fueron advertidos ustedes por los ferroviarios argentinos? Nosotros fuimos advertidos por los ferroviarios argentinos, pero aparte por informaciones que obtuvimos acá. Lo que hicimos en Argentina fue ampliar la información y corroborar muchas de ellas. Frente a lo que ustedes han averiguado esta empresa, ¿solicitan al gobierno que de alguna manera no se lleve adelante este acuerdo, este asesoramiento? Sí, nosotros ya se lo habíamos planteado al gobierno, ya se lo habíamos planteado. A ver, hay que recordar un poco lo que nosotros habíamos planteado. La empresa del País Vasco había ofrecido hacer este mismo asesoramiento en forma gratuita. El Ministerio de Transporte rechaza eso y lo pone a licitación por un valor de 2.700.000 dólares. Cuando se hace la licitación se presentan 14 empresas diferentes. Entre esas 14 empresas son seleccionadas 6. Esta empresa argentina es preseleccionada, luego es seleccionada como la ganadora y esta empresa argentina, según los datos que nosotros pudimos recabar, tiene como curriculum el haber asesorado un tramo de vía en la provincia de Jujuy. Mientras que las otras empresas, como usted se imaginará, han asesorado a ferrocarriles del propio país, han construido ferrocarriles del propio país, pero además han asesorado a ferrocarriles de varios países del mundo.